Hola, hola. Me da muchísima felicidad volverme a conectar con ustedes. Esto es Entre Amigos nuevamente. La verdad que la hemos pasado espectacular. Cada día nos sorprenden más las personas que entrevistamos y hoy tenemos una persona muy especial para todos ustedes y para todos nosotros que tuvimos la dicha de tenerla como profesora. Iván Choquiel es nuestra invitada de hoy. Pues te digo, Laura, para todos es muy especial, pero para mí, mejor dicho, ella y Sandy Gamboa son mis profesoras favoritas. Estamos con Valesca Perlaza, a la cual amo y adoro y amo que esté aquí con nosotros. Valesca, Miss Perlaza, por favor, salúdanos y cuéntanos de tu vida, por favor, que hace rato no sabemos de ti. Ay, mil gracias por la invitación. Cuando Manolita me contó, me pareció súper especial. Estoy ansiosa de ver cómo lo ponen ustedes allá en las vías que nos comunica a todos. Me imagino que cada uno tiene en Facebook. Yo en mi Facebook hago muchas cosas. También pongo mis fotografías de naturaleza, pero me fascina conectarme y tocar a cada uno de todo el mundo que está por lejos. Tengo amigos por todo el mundo, pues, Sográfica e India, entonces feliz. Yo te busqué muchos años por Facebook, muchísimo. Yo me acuerdo que te buscaba, lo que pasa es que tú no eres fácil de ver porque estás bajo alias. Entonces, hasta que hace poco le dije, no sé, puse mi clase y Patricia Názar me dijo, ¿cómo así? Yo la tengo hace años y ahí mismo te encontré, ahí mismo te metí y yo dije, no, o sea, me cambió la vida totalmente. Porque el Perlaza era el padre de mis hijos, que sigue muy buen amigo y soy López y a pesar de que estoy vuelta a casar, es muy difícil cambiar el nombre. Entonces, ¿qué de López? Valesca López, que es mi nombre de nacimiento. Ah, claro, y nosotros te conocemos como Mrs. Perlaza. Exacto. Claro, y para muchos ese va a ser el gancho, el Mrs. Perlaza, yo creo. Y bueno, y el Valesca es un nombre, yo creo que es la única persona que conozco que se llama así, porque generalmente es Walesca con W, pero Valesca es como otra historia. Sí, no, yo me lo hubiera cambiado, yo hubiera puesto W y K. Pero es súper bonito, ¿de dónde salió este nombre? Mi madre, la madrina de mi madre se llamaba María Valesca y ella en el orden ella me lo puso a mí, yo soy la hija mayor y la amante de Napoleón también se llamaba María Valesca. Un nombre histórico, me gusta. Yo te tengo muchas preguntas antes de que nos empieces a decir qué pasó con tu vida después del colegio. Entonces, pero ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. Pero me encantaría que tú nos contaras dónde estás, de dónde nos estás hablando hoy, hace cuánto te fuiste de Cali, cuándo fue la última vez que trabajaste en el colegio, porque yo perdí contacto contigo 100% y estoy súper intrigada. A ver, yo primero, yo me gradué en el liceo de Alcázar y me vine aquí de intercambio a Kentucky, la mitad de los Estados Unidos, pues donde no hay nadie que habla español. Entonces, yo era la niñita que hablaba español, que todo el mundo me invitaba. Ahí me duré nueve años, estudié microbiología y estudié, y no me gustó al final cuando ya estaba en práctica, entonces quise ser profesora. Enseñé dos años en Kentucky y en el 80 llegué a Colombia. El primer puesto me lo dio el Bennett, pero yo había puesto ya mis ojos en el Bolívar y como venía bilingüe, entonces ahí es donde yo quería enseñar. Empecé el agosto del 80, empecé en el Bolívar, 19 años, felices, o sea, fue una época muy hermosa de la vida. Y luego me vine a terminar el magíster, el colegio nos pagaba a los profesores, nos ayudaba con el magíster, pero el mío, como era tecnología y ciencias, había que terminarlo acá. Y me quedé, no regresé, me quedé acá, terminé magíster, empecé mi posgrado, que no hice la tesis, pero bueno. ¿Regresaste a dónde? ¿A Kentucky o a dónde regresaste? A Alabama. La Universidad de Alabama es la que tenía el convenio con los colegios de SAS, ¿se acuerdan que nosotros éramos SAS? Y iba a Bogotá primero y luego tuve que venir acá a Estados Unidos a terminar. Y allí en Alabama enseñé en la universidad, mi advisor pues era increíble, hice viajes por todos los Estados Unidos con las ciencias, fue un programa muy lindo que terminé. Y me fui a California. California terminé mis 40 años de educación, 40 años enseñé. Muy bien, terminé con honores, abrí un colegio con mi jefe de distrito, ¿no? Pero era charter school. Un charter school. Y es IB school, como el Colombo, IB school. Y fue un colegio que abrió las puertas y fue pero successful del primer momento, pues. Entonces, ahí era yo, vicerectora, consejera, todo. Terminé no enseñando porque me necesitaba más en la administración. No había tantas gorras para ponerse, consejera, dueña, CEO. Divino, pero él era la cabeza y yo era la organizadora. Entonces, trabajamos juntos por siete años, pero divino, divino. Somos muy buenos amigos. Todavía, pues, mucho menor que yo, pero era un conjunto fabuloso. Y además era un colegio que era como familias, niños y profesores en una unión que era una familia divina. El día que yo me retiré fue un día entero de despedida abierta para que los papás pudieran venir a despedirme, imagínate. Fue una belleza. Y fui teacher of the year, pues, para el distrito, para el día del estado. Allá no gané, pero pues fue mucho dolor. También un premio que se llama Legacy Award of Building Bridges, por español y inglés. Entonces, fue un gran honor ganar ese premio. Enseñé en la universidad, seis años también. Te ha recibido, por lo que veo, te ha sido cien por ciento por el lado de enseñar y esa parte como que la llevas muy, muy pegada al corazón. Te enseñaba a profesores, ¿no? Ciencias y matemáticas. Para elemental y para bachillerato. Y ahí también me gané el premio del año. O sea, fabuloso. Mi carrera fue muy linda. El día que mi marido dijo, bueno, nos vamos a retirar a la Florida porque ya hemos estado buscando. Y yo, no, no. Uno piensa que no es indispensable. No, no, no. No me arrepiento ni un minuto, pues, que me retiré. Llevamos cuatro años aquí en la Florida retirados. Número uno, porque es la mitad del precio que vale la California. Sí, de acuerdo. Yo vivo en la Florida. Y, no, el clima. Iván Darío, qué pena. No, yo viví en Miami trece años. Entonces, créeme que sé lo que ustedes tienen y lo que yo no tengo acá, pero hoy estoy feliz acá. Te llego. Sí, mi hijo también vivió en Miami, ahora vive en Indianápolis. O sea, que es la misma cosa. No, feliz. En una área de retiro, realmente todo el mundo tiene 55 en adelante. Con un club privado, mi marido juega gol cinco días a la semana, pues, yo hago ejercicio todos los días. Y hago mucho voluntariado. Y ya, feliz. Yo me acuerdo, ya me acuerdo de la pregunta que te iba a hacer al principio y era, tú, tú eres caleña, ¿cierto? Tú, tú naciste en Cali. Nacido en Cali. Ahora, ¿vas a Cali con frecuencia? Porque veo que, veo muchos años fuera del país. No sé si esa conexión con el colegio se perdió, con la familia directa, vas y vienes. No, el colegio Bolívar, los profesores retirados, tenemos todo un chat en WhatsApp. Ay, ¿qué es esa dicha? Y nos vemos y hablamos y todo. Es más, ahorita tomo una foto de los tres para mandárselos. Por favor. Y aparte de eso, vimos una foto tuya con Mrs. Coeli. Mrs. Coeli vivía dos horas de aquí. Sí, divina, divina. Yo hablé con ella hace un par de días y me encantó lo lúcida que está y todo lo que nos contestó y me hizo entrevista. Ella quería hablar más que yo y hacerme mil preguntas y la tenemos dentro de la lista como invitada entre amigos muy, muy pronto. Sí, cumplió 96. ¿95 años, 96? Algo así. ¿Qué tal, Lucia? Demasiadas cosas para celebrar el 10 de mayo de cumpleaños. Demasiadas cosas para celebrar el día de la madre y esto juntos. Entonces, mucho, voy a hacer una floristería, bueno, es un circo, porque ella está en Facebook. Sí, divina, yo ya la tengo amiga en Facebook y me acuerdo que la vez pasada que hablé con ella me dijo, yo te voy a decir una cosa y yo creo que es un muy buen consejo. Dice la gente que uno, como que después de los 60 se tiene que cuidar, o como cuidar de la salud y no comer y esto. Yo como de todo, yo hago de todo. Y mira, me tengo 95 años y yo dije, esa es la actitud de vida. Es divina, es divina, sí. Y Mrs. Rambo, ¿te acuerdas de Mrs. Rambo? Rambo? Ernie Rambo. De pronto no, 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 yo pienso que esa fue después. Vimos una foto en estos días de Mr. Torlone, Mrs. Hernández y Mrs. Coelhe y yo casi me muero. Estaban juntos almorzando, te lo debo decir a Iván que te la comparto. ¿Dónde están? ¿De Torlone? Porque Torlone también lo tengo, aunque no lo he visto. Sí, me imagino que eran en un apartamento o en una casa, estaban los tres almorzando, comidita colombiana, colombian lunch, pusieron, algo por el estilo. Y Miss Dubets, ¿esa sí les tocó o no? No. No, pero de todos modos, nosotros hemos hecho un research bastante grande y hemos encontrado profesores que no nos tocó y que pues vamos a entrevistar o que tenemos en la lista también. Entonces, pues porque tal vez no nos tocó a nosotros, pero les tocó a varios compañeros de nosotros. Claro, sí, eso es cierto. De eso se trata. Óyeme, y bueno, ¿estás feliz en Florida? ¿Qué extrañas del colegio de esa época y qué extrañas de Cali? Bueno, Cali yo voy cada seis, cinco meses. Mi mamá está en Cali, como ya sabían. Todavía sigue en la clínica. En este momento puede que salga, esta tarde. Una noticia. De pronto la conversa con ustedes sale de buen amuleto, pero pues a ella le dio el COVID y entonces son las secuelas de todo esto. O sea que íbamos a ver a mamá cada cinco o seis meses, mi hermano, entre mi hermano y yo. Perfecto. Sí, entonces cada cinco meses voy de una mamá, vamos mi esposo y yo, le llevamos música, le llegamos a la casa, al hogar donde está, que es un hogar para Alzheimer's, ahí en Pance, muy cerquita del colegio. He estado con Estelita Tenorio, con Mr. Martin, ellos todos tienen una siembra de hongos juntos, el esposo de Estela y Mr. Martin, sí. Tan lindo Mr. Martin, hablé con él hace un par de días. Estela Tenorio era, trabajaba en administración del colegio, pero no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía, era... Juego de deportes y extracurriculares. Mmm, ok, sí, ya, ya me acuerdo. Y Tere Tapiero, ya. Tere Tapiero también me acuerdo, que estaba arriba en administración. Eso, entonces las tres somos muy, muy, muy unidas también. Están en el chat de WhatsApp, me imagino. Tenemos muchas, aparte las tres, y sí, es muy lindo, la relación es muy linda. Con Patricia Varela, les tocó Patricia Varela. Sí, claro, clase de gimnasia olímpica. Gracias. Me tocó con Patricia, me fracturé la clavícula y todo, y hasta ahí me llegó la pasión por la gimnasia olímpica. Ah, no, totalmente, bien, muy unidas, pero muy unidas, muy unidas somos. Esto ha sido buen ejercicio para todos nosotros de recordar, pero hay momentos en que no recordamos ciertas cosas. Yo, por ejemplo, pues si me dices de Tere Tapiero, me acuerdo que ella estaba arriba y todo, pero no me acuerdo exactamente de su, del que hacía y eso. Y nos hemos encontrado con momentos en que no nos acordamos que era profesor de qué. Por ejemplo, nosotros, a mí me pasó que yo no me acordaba que tú eras profesora, era de matemáticas. Yo, para mí, para mí, tú fuiste mi profesora como un año entero, para mí toda la vida. Yo no sé, yo no, yo no, yo no. Es que era sexto, hace tanto rato. Imagínate. Pues sexto, séptimo, octavo, no me acuerdo qué nos tocó. O los tres, sexto, séptimo, octavo, matemáticas. No lo sé. Seguido, sí. Sí. Y fue matemáticas, séptimo, octavo, y fue ciencias, historia y matemáticas en sexto. O sea, que cualquiera del escritorio. O sea, no me acuerdo de nada, pero el nombre lo tengo súper claro. Por lo que debe ser que no me fue muy bien, para acordarme tampoco. ¿Cómo es ese tema de que tú llegas a enseñar matemáticas o ciencias? ¿Cómo se manejaba eso en el colegio? O sea, ¿uno escogía qué quería enseñar o cómo se manejaba? Pues tú tienes que tener el grado en lo que vas a enseñar, ¿no? La historia sí fue como agregada, porque en sexto, en primaria, no es tan mandatorio. O sea, en primaria tú enseñas todo. Entonces, sexto era como un ente, como el puente para el high school. Entonces, allí, bueno, enseñábamos tres cosas porque estábamos haciendo un ensayo de una teoría que entró en esa época. Entonces, por eso enseñábamos la historia como una clase extra. Pero la mayoría del tiempo enseñé siempre ciencias y matemáticas, sí. ¿Tú enseñabas en inglés o en español? En inglés, en inglés. Todo fue en inglés, sí. Y enseñé acá, enseñé, cuando estaba aquí en los Estados Unidos, enseñé en high school, biología marina, química. Sí, claro. De todo. Habían unos, no sé si esto era primaria o middle school, pero habían unos cubitos que tenían números, que era Marcy Cook, creo que se llamaba. Yo la conocí. Sí. ¿Qué se trata de eso? Porque yo me acuerdo de las cosas, por eso estamos aquí en Entre Amigos, hablando del colegio. Uno tenía unas hojitas y esas hojitas tenían unos cuadritos y uno ponía el uno aquí como sudoku. ¿Pero no era lo que hacía uno así? No. No, era matemáticas. Era matemáticas. Y después había unos dominos que eran rojos o verdes y también tenía la misma dinámica que uno ponía, no sé, el cuatro aquí más dos, pues igual seis, algo así. Así, eso era primaria, eso era middle school, eso que era. Hasta álgebra, porque ella lo hacía como unas pesas y utilizábamos esa tecnología para que los niños aprendieran el álgebra en una forma como más, como de juguete. Sí, didáctica, sí, como que uno aprende. Didáctica, esa es la palabra, esa es la palabra, sí. Acuérdate que en el tiempo no había nada de tecnología que uno podía. Claro, a ti te tocó sin computador, sin iPad, sin teléfonos celulares, en donde uno no se podía apoyar de sus gadgets. En el 98 cuando yo vine acá, acaba de empezar a trabajar con un computador, teléfono no existía, nada de eso existía, sí. Valesca, ¿qué es lo que más recuerdas del colegio? Si era su staff, si era ese ambiente de familia, si era que no teníamos uniformes, los estudiantes, ¿cuáles son esos recuerdos más bonitos? Ay, hermosos, yo pienso que me tocó de las mejores épocas con el Dr. Felton, que lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Y era una familia grandísima, éramos una familia. Yo era muy contemplada, yo contemplaba pues a todos, pero también era muy contemplada, por ejemplo, Muñozito que era el jardinero, me tenía mis jardines, ¿se acuerdan cómo la clase tenía jardines? Claro, ahorita, súper lindo, aquí como en la parte. El jardinero era más lindo porque yo los contemplaba ellos y ellos me cuidaban a mí. Alfoncito, todos los tan lindos, es que era como una familia, todo el mundo no importaba qué era lo que tú hicieras, ¿no? Y los niños eran igual de amables con todo el mundo, entonces era una familia realmente muy unida, sí fue el Bolívar, a pesar de que eran mil alumnos, el colegio cuando yo terminé, eran seiscientos o cincuenta alumnos, pero éramos igual, entonces uno, eso hace que uno quiera estar en su trabajo, y a mí me fascinaba mi trabajo. Entraba a las seis de la mañana y salía, acuérdense que yo fui productora de los shows, ¿se acuerdan de? Broadway 93. No, claro, me acuerdo de ese show por los kioscos, más no por haber tenido nada que ver. ¿Qué show, qué show? Que hicimos Cats, hicimos King and I. Lo que pasa es que, bueno, Cats fue, yo ya me había graduado cuando ustedes hicieron Cats en el colegio, pero King and I sí estaba muy pequeño cuando lo hicieron, de eso sí me acuerdo. Yo me acuerdo verlos en los kioscos. ¿No me acuerdo? En la audiencia rebelde. ¿Cuál es? Yo fui Sound of Music, yo estuve en el show. Se me olvida cuáles hicimos ya. No, no sabía, no, pues estaba South Pacific. South Pacific, que fue el primero mío. Oklahoma, que fue el primer musical que yo fui en mi vida, que yo estaba muy pequeño, pero hicieron Oklahoma en el colegio. The King and I, Cinderella, South Pacific. Yo estuve en uno que, Palencia, que se llamaba, hizo que se llamaba SQP, Sálvese Quien Pueda. Fue. Sí, muy interesante eso. No sabía que era. El baño es la productora. Ah, mira qué bien. Ayer estuvimos hablando con Mr. Pozo y nos comentó que tú habías sido la traductora cuando él entró al colegio, porque él no hablaba inglés y pues tenía que hablar con Mr. Frelton y tú le ayudaste porque tú fuiste la traductora y gracias a ti pues pudo comunicarse y que lo metieran en el colegio. Sigue ahí todavía Mr. Pozo, ya lleva mil años en el colegio. Sigues también enseñando matemáticas. Ahora está dedicado al grado 12. Fue profesor mío de cálculo y nos comentó esto y nos dio grata alegría que lo recordara también. Sí me acuerdo, ahora que usted lo dice me acuerdo, pero antes no. ¿Mr. Bonilla también lo tuvieron o no? Sí, pero ¿en qué? Computadores. ¿Computadores? Yo no. No, a mí me tocó Miss Strong, Alice Strong, que se casó con Mr. Barr y pues se cambió el nombre. Ah, claro, hablamos con Alice Barr hace semanas atrás y claro, fue tu profesora de computadores. Claro, ahora que pienso en Mr. Bonilla me tocó con mí porque yo no me acordaba de Alice Barr. Mi memoria con los años ha sido, gracias a Dios, selectiva. Me acuerdo de las claves del ATM, del cumpleaños del novio y de mis papás. Con eso doy por bien servida. Muy bien. Óyeme, ¿y qué otra cosa? ¿Qué recuerdas del colegio? Un sonido del colegio que recuerdas. Un olor. Un sabor de la cafetería o del colegio que recuerdas. Un olor. ¿Qué recuerdas de esas sensaciones? El sonido del colegio, el olor, el colegio, la naturaleza. El sitio del colegio es espectacular. A pesar de que aquí vivo en un área muy linda, el trópico, trópico nuestro, hay que estar allá para saber qué es. A veces teníamos que parar de dar clase porque las loras, ¿de acuerdo? Los papagayos estaban a grito herido allá en la... En la... En el bloque. El tuyo era el mismo bloque, además, ¿no? Era el J en esa... El mismo bloque de abajo. Yo te quería hacer una pregunta y es, ¿existen para uno, existen los profesores favoritos? ¿Existen para ustedes los alumnos favoritos? Iván, no esperes que te conteste que eras tú. ¿Le digo que iba? Sí. No, por supuesto. Laurita, Iván. Tantos, papito, pero tantos alumnos que he tenido yo en mi vida. Pero es muy lindo encontrármelos así. Esos son mis alumnos favoritos que todavía... Y yo digo que tengo nietos y bisnietos. Así es. Si me entiendes, cada uno que me participa, acabo de tener mi hijo, me fascina, me fascina, me fascina verlos, oírlos y mirar cómo la vida, qué le ha dado la vida y qué tanto han hecho en la vida. Y gracias a Dios, muchos han estado súper bien. Pues para nosotros esto ha sido un placer porque para nosotros dos, en este caso, ha sido una forma de decirle a ustedes a nuestros profesores que muchas gracias por todo, porque lo que somos hoy en día es gracias a ustedes. La verdad es que ustedes nos brindan demasiadas cosas que uno, pues en ese momento no se da cuenta, pero cuando uno va al futuro, en su vida, uno recuerda con tanto cariño. Yo a ti te recuerdo con mucho cariño y en estos días que te contacté, la primera que me contestó ella fue mi niño. O sea, o sea, me... Yo creo que no pasa el tiempo, eso, así como uno los ve como los profesores, forever, ustedes lo ven como los niños. Siento que es algo que es difícil de desconectar. Sí, es cierto, es cierto. ¿Y cómo se manejan esos que no son favoritos? ¿Cómo manejabas y cómo disciplinabas a la gente? Porque yo no me acuerdo que tú eras brava, no me acuerdo que tú eras cuchilla, eso es... Yo no me acuerdo, pero es que yo tenía la rosca con la mayoría de profesoras mujeres, lo tengo que decir, es así. Yo sí me acuerdo. Yo tenía mucha rosca con todos, pero con las mujeres mucho más. Era muy servicial. ¿Sabes que nunca, nunca, nunca yo tuve problemas en tantos colegios que enseñé? Porque en Alabama, en Kentucky, en California, nunca tuve problemas de disciplina. Pienso que por mi forma de ser, yo alzar la voz, nunca, nunca me han nacido, ni siquiera mis propios hijos. Y gracias a Dios tengo dos hijos fabulosos, a mí excelentes. Y por eso sería la relación que existió entonces y en clase existe todavía de adultos. O sea que, y pienso que esa es una de mis... Cualidades. Cualidades, sí. Porque aquí todo el mundo me dice, soy la persona que siempre estoy con la sonrisa, no importa lo que tenga forma. ¿Estudiaron tus hijos en el colegio? Claro, o sea, hay un poquito de historia. Mis dos hijos nacieron en Bolívar, pues, embarazada, estaba ya naciendo, no estaba todavía enseñando clases a mañana y nació el día en la tarde. ¿El siguiente? El mismo día. Y yo me vi de acá a los Estados Unidos en el 98 y mi gabinete se graduó en el 2000 y aquí con el 2002. Yo estuve separada de mis hijos cierto tiempo. Ellos estuvieron aquí un año de intercambio conmigo. Decidieron que me imagino. Ellos no querían irse de su colegio porque eso nos pasa a muchos. Es, ellos no querían dejar su Bolívar. Mamita, yo me quiero graduar en mi Bolívar. Bueno, ellos jugaron soccer, pues, el fútbol colombiano con José Luis Cruz. Y nosotros estábamos, y estuvieron en las producciones, pues, en Oliver y todo eso. Ellos parten, entonces, ellos entraban por ahí a las 7 y salían a las 7 de la noche. ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Gabriel Andrés Perlaza y Juan Francisco Perlaza. Kiko Perlaza. Son más pequeños que nosotros. Sí. Pero, 93, ellos se grabaron 2000 y 2002. Por eso. ¡Qué tanto! Un resto. Y ellos me dicen, mamita, nunca tendremos palabras como agradecerte que nos hayas traído acá. Los dos son ciudadanos y los dos tienen una vida linda aquí. Y sí. Entonces, fue duro estar separado, pero ellos querían terminar su Bolívar. Y ahora que están acá, están felices. ¡Qué bueno! Sí, me los traje. Yo, yo, hay una cosa que uno piensa, y es que los profesores que uno tuvo siempre van a estar en el colegio. Entonces, uno como que piensa que todavía están en el colegio. Yo, pues, no sabía que tú te habías ido y no sé en qué momento te fuiste ni nada. Pero, claro, uno se gradúa. ¿En el 98? 98. Uno se gradúa del colegio y se va y como que no regresa, pero a los homecoming, como muy de fiesta, muy de eso. Pero, pues, uno a veces pasa por el colegio y me encantaba cuando lo se podía. Que uno iba al colegio y uno pasaba por los pasillos. Y yo pasaba por los pasillos y me iba a la clase de Manuelita. Y saludaba a Manuelita y uno entraba. De hecho, cuando yo era estudiante, también pasaba eso. Que uno estaba estudiando y de repente un exalumno pasaba y entraba a la clase de Manuelita. Y Manuelita le decía, oye, no, es que él estudió tan, él se graduó acá. Y uno, pues, sabía. Y esa sensación es muy, muy bonita de recorrer los pasillos y encontrarse con esos profesores de toda la vida. Pero, pues, en el caso tuyo, creo que nunca te encontré. No. Y, pero yo sí, cada vez que voy, que iba al Bolívar, hacía el mismo paseo, ¿no? A saludar a los amigos. Sí, todos lo hacemos. Es el paseo de un lado. Sí, o sea, viejos y jóvenes hacen lo mismo y es muy lindo verlos. Y es la misma emoción de todo el mundo verse. O sea, que sería muy lindo el día que hagan, por ejemplo, la clase de 95, la clase de 93, salgan a una reunión y uno se haya hermoso poder estar allí, sí. Y lo que más me llama a mí la atención de esos regresos al colegio es que, es que me parece fantástico cómo uno ve las clases como de otro tamaño. Como antes se veía gigante, ahora se ve chiquitico, los lockers. O sea, uno hasta se siente como que más grande y es simplemente como por espacio. Porque realmente es, o sea, los holes, todo se ve diferente como si estuviera sostenido en el tiempo. Sobre todo en unos salones específicamente, en el auditorio, como en varias piezas claves. Cuando hemos tenido chance, o yo he tenido chance de regresar al colegio, creo que la última vez ahora ha sido hace cinco años. Yo quería ir literalmente hasta la cancha de fútbol y subir y bajar. Yo quería recorrérmelo todo porque estaba como que echándole cabeza a esas memorias y me encantó. No, pues, ¿qué tal lo que es la percepción de las rampas estas? Que uno las veía, uno tenía que subir a esta administración y esas vainas eran lejísimos. Uno decía, wow, tengo que subir eso. Hoy en día uno las veía, no, bueno, no es tan difícil. Bueno, yo que camino tanto en New York, hoy en día eso es pues ahí al lado. Pero en esa época uno veía, pues, subir a la oficina de Mr. Felton era como un paseo de mediodía. ¿Y los girasoles? ¿No les había tocado? Ay, sí, claro que nos tocó los girasoles. ¿Las hicieron cuando ustedes estaban lejitos? Sí, creo que los girasoles fueron para mi año, porque me acuerdo que están supremamente presentes en clase de 95 en el kiosco. Nuestro kiosco es con girasoles. Sí, yo creo que a mí no, y en ese día vi una foto de Hernán Romero con uno de esos girasoles, pero no en el colegio, sino que estaba visitando en Bogotá y estaba visitando al artista o algo así me dijo. Y hay un girasol de esos, y le dije, esos son los del colegio, y me dijo, es que es la misma artista. No me digas, qué lindo. Sí, pero no sé qué. Te lo ha hecho, te tengo una sorpresa. ¿Tú dijiste Hernán Romero? Hernán Romero. Hernán Romero. Vamos a ver qué sorpresa se aparece por aquí, Valesca. Tenemos una sorpresa para ti, alguien que te quiere saludar. Entonces, pues, este es para estar más entre amigos, y pues, a mí me encanta que mis compañeros te quieran saludar. Patricia, saluda. Hola, Laurita. Hola, Mrs. Pelaza. Patricia. Bella, ¿cómo vas? Yo la veo todo el tiempo en su Facebook, porque ahí somos amigas. Yo la veo ahí todo. Y gracias a ti es que la encontré en Facebook. Ah, bueno. Claro que después llamé a todos. Facebook, yo la veo la vida a todos. Así digan que el Facebook es de viejos, porque mi sobrinita es que el Facebook es de viejos. No, eso ya es. ¿Cómo te imaginan lo que uno descubre a través del Facebook? De acuerdo, de acuerdo. Pero menos uno no, así uno no hable, por lo menos uno está al tanto de la vida de cada uno, pues. Un poquito. Y me encanta porque... Lindo de contar a la gente, ¿no? Mrs. Pelaza postea. Hay gente que nunca postea nada. Sí. Mrs. Pelaza postea. Y yo me he enterado de cosas. Le he chismoseado a su Facebook un poquitico. Pero todavía no somos amigos. No me han pedido como amiga. Yo sí. Ay, bien. Creo que estás bien, ¿no? Sí, ya estamos ahí. Sí, sí. ¿Qué? Sí, no, sí, sí, sí estamos ahí. ¿Cuál es mi hobby? Ay, no sé. No, tampoco soy tan chismoso. ¡Pop quiz! ¡Pop quiz! ¡Pop quiz! ¿Está aquí y te están cogiendo mejor? No, la verdad. Patricia les tiene la respuesta. Si te muestro. Están en el background to you. En el background to you. Los animales, es el avistamiento, el pintar. ¿Cuál? La mariposa. ¿Nadar en ballenas? ¿Con ballenas? No sé. No, la mariposa es que ella siempre pone. Es que ese es el background de los valores del colegio, pues, de lo que tenemos en mi oficina de admisiones. ¿Qué colegio estás tú? ¿Ah? ¿En qué colegio? Bolívar. Yo manejo la oficina de admisiones del Bolívar. ¿No le dedico? Todos somos familia Bolívar. Sí, ya, ya llevo 17 años allí. ¡Guau! ¿En serio, Patricia? Sí, sí, imagínate. Imagínate que Mrs. Perlaza estuvo 18 años en el colegio. Imagínate. ¡Qué horror! ¿En qué momento llevas vos 16 años en el colegio? No, yo no tengo ni idea tampoco. Pero como, yo siento que han pasado un par de años nada más. Imagínate, eso decía yo el otro día, porque cuando yo entré a trabajar al Bolívar, Tomás, mi hijo, tenía tres meses. Y Tomás ya cumple 18 en noviembre. O sea. Mrs. Perlaza, una pregunta. Atrás tienes un board que dice family. ¿Quiénes están atrás de tu... Bueno, yo me tengo que ir, porque voy para una reunión. Pero tan hermosa, nos encantó. Iván me invitó. Lo mismo, tan divino. Muchas gracias por venir a saludar, su corazón. Besito. Besitos, te vemos pronto. Te vemos pronto. Ah, le digo, claro que sí. ¿Por qué? Chao. Era una pequeña sorpresita para que te saludara. Tan linda. Sí, con ella sí nos comunicamos un poquito más. Son mis cinco nietos. Los dos hombrecitos de izquierda y derecha son los de mi hijo mayor, Gabriel. El de la mitad es el hijito del hijo de mi esposo. Y las dos niñas de abajo, con esa cosa de madera, son las nietos, las hijas de mi hijo menor. Qué belleza. Sí. Ah, tú piensas en la vida. Oye, nosotros tenemos unas preguntitas que queremos hacerlas, Laura. Unas preguntitas rápidas, para respuestas rápidas. Es como un jueguito. Pero antes de eso, ahorita que dijiste de quiz, ¿tú te acuerdas de cómo era el logo del Colegio Bolívar? ¿El logo? El escudo. ¿El escudo? Azul y blanco. ¿Qué? ¿Qué? Una C, la B, unas montañitas. No sé si estaba dividido. Estaba dividido en cuatro. ¿En cuatro? Y tenía la C y la B. Sí. ¿Blanco con azul, creo? Sí, sí, sí. Muy bien, pasó el examen la próxima. Tenía un kiosco también, para que piensen. Ah, el kiosquito, claro. Yo estaba diciendo la montañita, no es el kiosco. El kiosquito que siempre ha sido tan emblemático de nosotros. Sí, que debería ser más emblemático todavía. ¿Quieres comenzar tú con las preguntas o quieres? Por supuesto que sí. Dale. Valesca, ¿cómo comienzas el día? Normalmente, me levanto, hago estiramiento en la cama. A pesar de que voy a hacer ejercicio, es bueno hacer el estiramiento en la cama. Me tomo, yo no tomo café, yo tomo té, green tea, o matcha, o mate. Y mi esposo o yo, hacemos un omelette o cualquier cosa del desayuno. Y me voy a mis clases. La mayoría de las veces, todos los días, hago por lo menos una hora, sino tres horas seguidas. Los miércoles hago tres horas seguidas. Los viernes hago dos ejercicios. En la piscina y afuera, ¿no? Por COVID, hemos estado afuera y todavía no he entrado al gimnasio, aunque ya lo están haciendo en el gimnasio. Hago voluntariado en hospas. Hago voluntariado para cubanas. Hago voluntariado en un San Alejo, que la gente lleva donaciones. Y con eso hacemos, se recoge plata para darles becas a los niños de los dos high schools que hay aquí cerca. El trabajo lunes y sábado allí. Un día, comienzo el día, pero ella me está contando el día entero. Yo dije, pero ¿qué momento? O sea, ya yo me cansé. Y apenas son las 10 de la mañana. Madruga, madruga. Todavía todo el mundo me dice lo mismo, que dónde tengo yo el motor. Pues la segunda pregunta es... ¿Cómo terminas el día? Me imagino que es... Termino de hacer todo lo que te dije al principio, me acuesto a dormir. No, no, no. Hoy a las 4 y media nos juntamos en el club y nos tomamos unos traguitos bien de costa. Los hombres a un lado, porque son los hombres, los shanks. Ellos han hecho golf todo el día. Las mujeres, las esposas en un lado acá. Yo me quiero retirar cuando sea grande como mi cisperlaza. Me parece delicioso. Otra preguntita. ¿Algún plato de la cafetería que te acuerdes? ¿O algo que te gustaba mucho comer? ¿De cucha? Cucha nos hacía a nosotros las profesoras y... El grupito de cucha éramos ustedes, tela, agudelo. Éramos un grupo bien especial, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes iban a comer, nos lo daban a nosotros primero a ver si lo probábamos. ¿Más rico? Y nos hacía unos platos. Es que la comida ya es muy rica. Sí. La carne me echaba, me encantaba ya. No, y una... Ella nos hacía puerquitas, ¿se acuerdan? Las puerquitas de plátano. O se las hacían ustedes. Las tajadas aborrajadas. Era lo último más parecido a los aborrajados. Ay, no. Marielita, me acuerdo. Marielita es amiga mía en Facebook. ¿En serio? Es divina. Es divina. O sea, varias de las... Pero se me olvida el nombre de una de las... Y ya cada día me daba cualquier cosa especial que hacía. La comida de cucha es muy rica. Y sigue, sigue allí. Sí. Sí, sí, sigue ahí. Sí. Maravilloso. Estábamos hablando y mencionaste ahorita un olor. Un olor que puedas recordar brevemente. Como si el olor a pasto reciben cortado, cafecito, las donuts de cucha. No, yo diría el olor de naturaleza. El olor del pasto, el olor de... Es muy diferente el trópico a donde acá vivimos. Realmente es. Hay mucho más... No sé. Más rico, ¿no? Más sano ese aire. Mucho más sano. Y mi última pregunta. ¿Alguna serie de televisión que estés viendo ahorita o que nos quieras recomendar? ¿Qué estás viendo así como en televisión o en Netflix o en cable? O si no estás viendo, un libro. Muchos... Muchos... Va... Va... Todo... Le veo mucho de crimen. Ay, me encantan las series de crimen. Todas me las veo. Oye, a Max le encantan las de crimen. A Max le encantan las de crimen. Y yo le digo que porque no podemos poner algo más. Y últimamente me ha puesto mucho de ballenas. Estamos viendo una serie de ballenas que ha estado espectacular. Pero es que a mí las de crimen, pues a pesar que me gustan, pues no, 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 no. O sea, no. Qué pereza. Esos serial killers. No, no me gustan mucho. Oye, voy a seguir yo con las preguntas rapiditas. ¿América o Cali? Cali. No sabía que eras caleña. Mira, yo lo sabía. ¿De qué canción te sabe la letra? ¿En español? O en inglés. ¿De qué canción te sabe la letra? No te lo vas a cantar, pero ¿de qué canción te sabe la letra? Bésame mucho. Bonita, bonita. Algo que te falta por hacer en tu vida. Viajar más. ¿Y a dónde te gustaría viajar? ¿Qué es ese lugar que has estado esperando para ir? Rusia y Tailandia. Tailandia, fabuloso. Uno de mis favoritos. Pero si no han estado en Tahiti, vayan a Tahiti. O sea, 37 países llevo, pero me faltan todavía explorar. Tailandia, mi opinión. Total, total. Es un placer enorme viajar. Y gracias al colegio, pues nos abrieron un mundo. Creo que el colegio ayuda a que nos abran un mundo espectacular porque nosotros, pues va a sonar un poco raro. Y es que los americanos aquí en Estados Unidos tienen una mentalidad mucho más cerrada, ¿no? Ellos no quieren explorar el mundo. Ellos no quieren salir. Y para nosotros queremos salir, explorar el mundo, conocer otras culturas, conocer otras cosas. Y eso viene mucho de la mano de lo que nos enseñaron en el colegio. Y al mismo tiempo nos enseñaron a soñar, a que no nos diera susto, como atrevernos a viajar solos, a venimos de colegio mixto, a vestirnos diferente. Entonces eso como que te da las posibilidades de, yo me voy para tal lugar y no me importa, yo soy capaz de hacerlo solo. Así es. Óyeme, última pregunta de estas rápidas. Dinos tres cosas sin las que no puedes vivir. Mis hijos, mi familia directa, mi esposo que es hermoso, ejercicio y... Pues ahí van cuatro, o sea que tranquila. Sí, ya. Ahí respondiste totalmente, totalmente. ¿Algún talento oculto que no conocemos tuyo? ¿Hago joyas? Ah, mira qué bien. Qué bonito. Muy buen entretenimiento. Se ve súper linda. A mí me encantan todas las cosas gigantes que cuelguen. Hago de todo. Muy lindos. Pero trabajo el oro y la plata también en... Ahí se me olvida la filigrana. Que lo enrollas y haces... No sé cómo se llama la técnica, pero sí sé de qué me estás hablando. El oro y el instante. Wild wrapping. Wild wrapping. Wild wrapping. Pues ahí utiliza la matemática para todo eso. ¿No? He hecho esto, o sea, entonces hago bastante. Sí me fascina. Muy bien. Y con mis perlas a mí me encantó conversar contigo, reconectarnos, saber que estás bien. Conocer un poquitico más de ese tiempo que estuvimos desconectadas, nosotras dos por lo menos. Y qué rico tenerte aquí en Entre Amigos. Muy lindo, muchísimo. Muy lindo lo que están haciendo. Y qué rico oír a otra gente, ¿no? Hablar, me parece fabuloso, fabuloso. Sí, pues ya vas a poder ver los videos porque ya van a salir al aire. Durante un tiempo estuvimos filmando sin lanzarlos, pero digamos que ya los vas a poder ver. Ha sido... Mándalas. Sí. El link. El link. Ha sido espectacular reencontrarse contigo. Desde que me reencontré contigo en estos días, pues obviamente, como te dije, no había querido hablar porque quería hablarlo todo aquí. No quería perderme de nada. Pero pues de aquí en adelante seguimos en contacto. Somos amigos por Facebook, WhatsApp. En fin, algún día me encantaría volverte a ver. Y pues otra vez, muchísimas gracias por todas las enseñanzas del colegio. Muchísimas gracias por todo el cariño que me brindaste y nos brindaste a todos en el colegio. Eso te lo digo. Muy bonito. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y como siempre, como medio lloramos aquí al final cuando nos despedimos. Es horrible, ¿no, Laura? Nos da mucho sentimiento. Da mucho sentimiento. Da mucho sentimiento porque son esos momentos de la vida que uno nunca va a olvidar. Yo creo que no nos pasa con los profesores de la universidad. No, cero. Pero es que el colegio es algo fuera de lo normal. Te mandamos un beso. Esto es Entre Amigos. Mil gracias a ustedes por seguir conectándose con nosotros y escuchando estas historias. Y Bancho, te veo muy pronto. Chao, mi Lauris. A todos, nos vemos pronto. Esto es Entre Amigos. Entre Amigos. Gracias. Entre Amigos. Gracias. Entre Amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.